Nueva York Hoy es el primer día con mi nueva terapeuta. Estoy algo nerviosa porque mis experiencias anteriores no han sido buenas. Los resultados no fueron satisfactorios, pero estoy aprendiendo. Espero hacer progresos. Hola, soy Daniel. Encantada de conocerte. Encantada. Siéntate. Muchas gracias. Primera sesión de terapia. Soy la doctora Camila Mager. Soy licenciada en psicología clínica y mi especialidad son los desórdenes nutricionales. Cuéntame, ¿por qué quieres recibir terapia? He sufrido desórdenes en la alimentación desde los 17 años. No supe que era un problema hasta hace año y medio y ahora sé que es grave. ¿Qué te hizo cambiar? No quiero morir. No quiero llevar una vida miserable. Quiero gozar de la vida y no deseo perder a mis amistades ni a mi familia. Parece que estás cansada de eso. Así me siento. ¿Qué es lo que te propones conseguir a corto plazo con el tratamiento? He olvidado lo que es sentirse hambrienta y satisfecha. Sentirse a gusto al 50%, no siempre a cero o a cien. Escuchar tus percepciones y lo que te ocurre en tu interior es muy importante. Sí, esa es una meta. ¿Tienes otras metas a corto plazo para dentro de seis semanas? ¿Qué pretendes conseguir? Dependo de otros. No sé si podré salir adelante sin la ayuda de mi madre. Me hundiré si no me ayuda. Pero ella tampoco goza de una salud espléndida y no es mi terapeuta. Creo que de hecho ella también necesita uno. Muchas personas con bulimia lo pasan muy mal al ponerse límites. A muchas les pasa lo que a Dani con su madre. Para ayudarla voy a pedirle que venga con su madre a una sesión e imponerle así unos límites seguros. Parece que quieres aceptar el riesgo, empezar a trabajar y darte una oportunidad. Me agrada que pienses así. A mí también. Tu familia sigue poniéndote buena cara. Todos fingen, como mamá. Ella actúa para la galería. Todos lo hacen, quieren aparentar que son una familia feliz. Pero no siempre somos una familia feliz. Ninguna lo es siempre, eso es lo que pasa. Nadie es siempre feliz. Hace un rato hemos hablado de traer a tu madre. Me pregunto qué te parece. No sé. Si tú quieres, bueno, olvídate de eso, de lo que yo quiero. Vale, pero no haces más que decir que quieres que me acompañen para hablar de mi problema. Lo estoy diciendo porque no quiero ver a nadie más en mis sesiones de terapia. No quiero ver a nadie más en mis sesiones de terapia. ¿Por qué razón? Ya he soportado bastante, por eso no quiero traerlos a las sesiones de terapia. No quiero hablar más de esto con ellos. Todos tenemos opiniones y problemas propios en mi familia. Mim está loca y mi madre disimula. Mi padre no está nunca en casa y mi hermano es un poema. Hay muchas cosas que no puedo explicarles a todos. Me he dado cuenta de que cuando trato de hablar de algo que no te gusta, tu primera reacción es enfadarte. En cuanto a tus desórdenes nutricionales, tú y yo sabemos que no son más que un síntoma. No el problema. El problema es cómo reaccionas frente a tus sentimientos. Me interesa todo lo que ocultas y las cosas que te producen. Tú quieres averiguarlo y yo no sé cómo decírtelo. Espero que lo hagas. La bulimia ha sido tu lenguaje durante mucho tiempo y ahora tratamos de que puedas expresarte de otra manera. Estás aprendiendo. No quiero hablar de eso ahora. ¿Pero por qué? Porque no quiero. Sesión de terapia número 12 Dani estuvo mal casi toda la semana, así que solo vino a una sesión de terapia. ¿Qué tal te ha ido? Vomité dos veces este fin de semana. ¿Y cómo te sentiste? Me siento deprimida. Es la última semana del verano y no puedo decir que haya hecho muchas cosas. No lo he pasado bien. ¿No crees que el tratamiento esté dando resultado? No es un tratamiento muy divertido. Lo odio. ¿Pero vas a seguir la terapia? No sé lo que haré. Hola, mamá. ¿Qué tal la sesión de terapia de hoy? Pues, bueno, sigue sin satisfacerme. Muy bien. Pasará algún tiempo hasta que me sienta a gusto. Lo sé, espero que te encuentres a gusto con ella. Bueno, no me hace especialmente feliz. Es que no sé qué tengo que hacer. Lo que siempre hace Daniel cuando visita a un terapeuta es ponerle buena cara y a continuación aburrirse con todos ellos. Siempre le parece que no le están ayudando. Dice que no está satisfecha y lo deja. Resulta muy duro esforzarse un día tras otro. Pero si Dani no mejora, acabará muriendo. Será una tragedia. Y yo no sé si podré recuperarme. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que no te gusta de mis preguntas? No lo sé. Pareces enfadada. No, no lo estoy. Lo que estoy es cansada. No quiero seguir. Hoy es la sesión final de las seis semanas de terapia intensiva de Dani. Tendrá que elegir entre seguir el tratamiento o dejarlo. ¿Sientes deseos de abandonar tus desórdenes en las comidas? No quiero volver a hablar de eso. Estoy preocupada porque si abandona el tratamiento, sentirá que le ha vuelto a fallar a su familia y seguirá comiendo desordenadamente y vomitando para superar su sentimiento de culpabilidad. No sé qué es lo que va a elegir. Lincroft, Nueva Jersey. No quiero más terapia. No sé para qué sirve. Puede que otras muchas quieran ir a llorar delante de alguien durante una hora, pero yo no. No me importa si Camila cree que no voy a las sesiones de terapia por mis desórdenes con la comida. Eso es una mierda. He terminado. Estoy harta. Dani dejó el tratamiento con la doctora Mager y ahora busca a otra terapeuta. Sus atracones y vómitos se han reducido a una vez por semana. Gracias.